¡Oye! ¡Qué sentimiento! No me ruegues por favor, ni me jures por Jesús Pues ya no me sirven tus ínculas de seductor Te sentías conquistador cuando tú me conociste Con tu labia me ofreciste un amor puro y sincero Y por ser tan embutero, mira lo que te perdiste Esa vez te declaré lo mucho que me gustabas Y a escondidas te burlabas del amor que te entregué Pero cuando me enteré del gran daño que me hiciste Con cinismo me pediste que de tu vida saliera ¡Ay Dios mío! Si tú supieras todo lo que te perdiste ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, moreno! Guitarra del alma mía Dale un consuelo a mi vida ¡Ay, dale un consuelo a mi vida! ¡Ay, guitarra! Aunque tú me rechazaste Yo no me morí por ti Y a un nuevo amor yo le di La pasión que despreciaste Ya veo que pronto olvidaste Las promesas que dijiste Y ahora cabibajo y triste Con amargura caminas Y eso que no te imaginas Todo lo que te perdiste ¡Ay, qué sabrosura! ¡Sentimientos! ¡Wah, wah! ¿Te acuerdas que me decías No querer nada conmigo Y delante de un amigo En mi cara te reías Mientras yo por ti moría Hasta llorando me viste No sé qué tú te creíste Un Casanova ignorante Por hacerte el importante ¡Ay, mira lo que te perdiste! ¡Mira lo que te perdiste! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Guitarra, guitarra del alma mía! ¡Y a mundo si yo pudiera! ¡Ay, ay, 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 mi vida! Ahora que volver me pides Ya te he dicho tantas veces Que el hombre desaparece Si la mujer lo decide Usted, varón, no descuide A su esposa si aún existe El amor que lo revise Y no caerán al fracaso Y tú por no hacerme caso Mira lo que te perdiste Ay, mira lo que te perdiste Mira lo que te perdiste Oye, ¿cómo se hace? ¡Sentimientos más!